bien nomás bien nomás racita de olor a mis amores vamos aquí por la calle por la México o César López de Lara como a usted le guste llamar acá están los trenes sigue, sigue el repugio para nacionalizar los autos chocolate mira ahí está la fila para todos aquellos que quieran hacer mexicanos sus vehículos aprovechar la oportunidad hasta marzo también saquen en las placas recuerde que para las placas necesita usted la licencia de conducir para ello tiene que ir por si es por primera vez a las oficinas de tránsito para que le hagan a las oficinas de tránsito para que le hagan su examen de manejo y ya después saca su cita paga y saca su cita aquí en la fiscal para que pueda recoger sus placas de sus vehículos están tardadas las citas pero ya se han trabajado también en las tardes así que al espacio el 18 el peso cada vez más fuerte hoy está 18.20 a la compra y 19.20 a la venta el dólar así que el peso ganando terreno hace cuánto no estaba el peso tan fuerte como en estos como en estos días como en este tiempo mientras vamos aquí pasando por donde está la iglesia de los santos de los últimos días aquí no recuerdo cómo se le llamaba tenía un nombre la estaca o algo así mientras seguimos aquí por toda la la México por toda la México es un hermoso día amanecimos hoy a 8 grados centígrados una mañana fresca fresca pero agradable si hubo clases mañana mañana se dice que va a estar según el pronóstico del tiempo va a estar más frío así que hay que estar al pendiente de la temperatura y los anuncios de si va a haber o no va a haber clases porque dicen que va a estar bastante fresca la mañana de viernes mañana viernes así que hay que estar al pendiente de la página de la Secretaría de Educación Pública y de los noticieros y también de esa página que les vamos a estar diciendo la temperatura y así hay algún comunicado al respecto de todo esto mientras seguimos aquí por toda la México cómo ha cambiado la México para todos aquellos que hace mucho que no no pasaban por aquí aquellos paisanos que están en la no solamente en Estados Unidos en otras partes del mundo también aquí está la México o la César López de Lara mi compadre qué bueno que traen los videos ahumados porque va saliendo ahí del del cinco letras mi compadre hijo eso qué bárbaro qué chulada esta la mañana para echarnos unos taquitos de papa y frijol obvio de harina con su respectivo cocón está así la mañana sabrosona mientras seguimos recorriendo la México y avisándoles que vienen cosas muy interesantes ya viene Expomex en marzo Expomex de primavera es del 3 al 19 de marzo está confirmada Gloria Trevi está confirmado Luis R. Conrique hasta ahorita y en uno de estos días vamos a estar confirmando ya lo que va a estar en el teatro del pueblo si usted necesita locales o quiere vender algo en Expomex pues comuníquese ahí a la página ahí tenemos los teléfonos de con quién los números de teléfonos con quién se puede comunicar y a qué a qué a qué lugar así que ya lo sabe de los visores para el mundo cambio cambio y fuera a qué a a a a a a a